Carlos Julio Camelo, presidente del Consejo del Municipio de Nunchía. Presidente, ¿cuál es la situación que se viene presentando por un deslizamiento en el sector del río Payero, en esta localidad del departamento de Casanare? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes al municipio de Nunchía, al departamento del Casanare. Claro que sí, en este momento pues hoy hicimos un excelente ejercicio, hicimos una mesa de trabajo en conjunto con el consejo de acá del municipio de Yopal, también se hizo con el consejo del municipio de Nunchía y con algunas personas que bien es de conocimiento que en el tiempo de invierno sufren la afectación cuando entra el invierno. En este momento tenemos una problemática de bastante importancia, o sea que digamos que hay que actuar antes de que Dios no quiera, sufra de pronto una avalancha. Tenemos conocimiento por manifestación de las mismas comunidades de las zonas reoreñas, de la parte del río Puerto Payero, que más o menos en mediaciones del municipio de Pizba, hay un deslizamiento aproximadamente de 40 hectáreas. Entonces esto tiene de pronto una afectación bastante, y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo a las autoridades competentes y que le competen en este momento como Corporinoquia, como gestión del riesgo. Claro está que hoy en la mesa de trabajo que estuvimos en la Yopalosa, contamos con la presencia con gestión del riesgo departamental y le manifestamos que es de importancia ir al sitio y revisar, a ver para tener claramente identificado el punto donde en este momento es la afectación. José Jale, ¿qué fecha se estableció para realizar esta visita de inspección ocular entre todas las autoridades para determinar cuál es la falencia que se está presentando en este afluente? La falencia que pues la visita en este momento, gestión del riesgo departamental, nos manifestó que estaba haciendo acercamientos con la Fuerza Aérea para sobrevorar el sitio donde era la afectación y también se establecieron algunas fechas donde próximamente vamos a tener nuevamente una mesa de trabajo el día 10, vamos a hacer una visita también en el tema de otra problemática que de acuerdo a eso se acoge en el mismo río Tocaría, ahí pasando el puente, el límite de Yopal con Unchía, donde también pues tenemos un abastecimiento bastante grande de material donde necesitamos hacer canalización al río Tocaría para prevenir que en tiempo de invierno nuevamente sean las inundaciones y afecte la vereda como es la Huacharacas, Prestesto y Ciribana y también por el lado derecho aquí en, aquí por este lado de Yopal donde tenemos también bastante afectaciones. Entonces por eso el día 10 quedó previsto una visita con personal de gestión del riesgo, también los dos consejos, consejo de Yopal y consejo del municipio de Unchía y acompañamiento en otros entes también de la comunidad. Y también se estableció que el día 12, el día 12 de marzo vamos a tener nuevamente una mesa de trabajo en la Yopalosa donde vamos a tocar varios temas ya pero con orden departamental y es el caso con orden nacional para finaticar de pronto la problemática que se viene presentando y también así que quede dentro de los planes de desarrollo municipal como departamental de pronto recurso de gestión del riesgo para poder hacer algunos trabajos como tiene que ser de enrocaos así como se hizo la vez pasada unos trabajos que se le hicieron en la parte de abajo del puente del río Tocaría. Concejal, de no actuar de manera rápida en este deslizamiento que se presentó en el río Puerto Pallero, ¿qué veredas se verían afectadas del municipio de Unchía? Uy, claro que sí, de no hacer actuación inmediata veríamos afectado prácticamente desde que termina la cordillera todo lo que es las veredas como le manifestaba anteriormente Huacharacas, Pretextos, Siribana y también aquí por el lado del Yopal en Tocaría. Entonces es importantísimo hacer eso porque yo sé que desde que se venga una avalancha, Dios no quiera, es un grande problema porque solamente no va a afectar el municipio de Unchía sino entre más abajo más fuerza llevaría.